Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento, vagamente trato de acelerarme, seguro que soy, que hice este lugar, ese ciudadano, no está ni en mi agenda, me da muchísimo gusto, por primera vez, y si no, después de mucho tiempo, quiero pensar que así es que te vuelve a remarcar, si te vuelves la primera vez, en el de Mali, con el disco y la gente, por eso que el tal, pero el rival es que, y era como que muy gracia. La verdad, muchas gracias, pero también, también rivales, ellos, que les sacan, que les sacan ese es extra, la verdad, que también, yo creo que ese triunfo no se han mantenido, es también de ellos, porque la lucha no la hago yo, la lucha no la hago yo, la lucha no la hago yo, porque estamos en la visión, en la vestida, ahora se tiene que ser envidia, apoyando al es la itu allá, como los que... ¿Qu aspects más bien y cuatro mujeres... Chínle el comando y una de ellas, unas hacer más gracias, aquí, quedándoles silenIP. Echisne, chínle, 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 chínle , verdad que sí, la mícula es un gran gran grananza más de las dapates. lights. supposed to be the Gee fudge ss in Mexico ma, ok. Lo reitero, pues no compartes con mis amigos, con sus compañeros y equivalentes. Muchas gracias cuando me pulga, ¿no? Espero que debamos recaljar en control. Bueno, cuando digo que... ...a verás que en la situación... ...que estamos viendo más abajo... ...que estamos viendo más en la situación... ...que estamos viendo en la situación... Sí...mira, yo dije que la lucha... ...de territorio, pero la lucha no me seguí solo, no me seguimos... ...y yo... ...que estamos en la guerra, en la guerra de la pandemia... ...entonces... ...digo que fue una lucha en la cual... ...los cuatro nos entregamos y es justo, ¿no? ...no, chepito y un zorro... ...e empezamos... ...con la guerra, la guerra y la carne de la guerra... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...por desgastar... ...por desgastar... ...de verdad me sorprendió... ...porque la lucha estaba excelente... ...y bueno, la lucha iba a un buen ritmo... ...y iba a una lucha... ...muy peleada, muy agarrida... ...ahora sí que... ...no físicamente, mentalmente... ...se vio que ellos flackearon, ¿no? ...no, la lucha de la primaña... ...la lucha excelente... ...y creo que hubiera sido un gran final... ...realmente... ...para lo cual... ...que como vean... ...somos tenemos que saber... ...que salen un rato... ...de gato... ...nueve... ...confrontarnos otra vez... ...que sean en el mismo cuadro... ...como que mencionas... ...hacerle más rivales... ...nueve... ...y más lucha... ...a la verdad que... ...hacerle más que... ...hacerle más que el rato... ...que salen de... ...Lucha Libre... ...y salen de la ciudad... ...que tal mis amigos... ...y salen a su servidor... ...y amigo... ...el profeta Lucha... ...no es la verdad que... ...a toda... ...esa neta fusión... ...de esta noche... ...un gran saludo... ...y un fuerte abrazo... ...estás listo... ...estás listo... ...estás listo... ...let's go... ...as I step into the... ...I don't lucha... ...join mis amigos... ...we're gonna beat ya... ...lectorios... ...we're gonna teach ya... ...I don't lucha... ...I don't lucha... ...I don't lucha... ...here we go...